¡Suscríbete al canal! ...pantalla participando a través del numeral Itagüelí. Es ahí donde pueden interactuar con nosotros por si tienen alguna inquietud en cuanto a los invitados del día de hoy. Pasemos a conocer los cinco perfiles invitados que nos acompañarán en nuestro set. ¡Suscríbete al canal! ...el año 97, 98. Se realizaron las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, me lancé, gané y empecé mi liderazgo ahí con los grupos de jóvenes. En el mismo año fundí una fundación que se llama Luz de Vida, todavía existe, haciendo un trabajo social con niños, jóvenes, adultos mayores y discapacidad. En el 2001 empecé como funcionario en la administración, en el 2003 tuve la oportunidad de ser concejal ese año del municipio. En ese año se utilizaban los equipos, tenían sus renglones, era segundo renglón. Renunció la primera concejala y entré yo como concejala, haciendo una labor. En el 2004 inicié a coordinar el programa de clubes juveniles del municipio. En el 2008 fui asistente en la Asamblea Departamental de Antioquia. En el 2011 tuve la oportunidad de ser candidato al consejo. Y hoy, en el 2012, inicié como funcionario público en la Casa de la Justicia, realizando una labor social desde Casa de Justicia acá en el municipio de Itagüí. Y hoy pongo mi nombre otra vez al consejo de Itagüí. Romy, cuéntenos a todos los televidentes, ¿por qué ser concejal de Itagüí? Bueno, quiero llegar al consejo porque traigo una labor social desde muy joven. Quiero apoyar los temas de la niñez, los temas de jóvenes que vengo de esos procesos de los grupos juveniles, el adulto mayor. Vengo a trabajar fuerte con la discapacidad y todo un trabajo social que quiero hacer en el municipio. El enfoque que usted tendrá, me dice que es en cuanto a la niñez, debe ser un enfoque social. Pero a todos los televidentes, contémosle, ¿cuáles van a ser los principales retos o las principales propuestas que usted espera cumplir con todos los itagüiseños? Bueno, hay algo que quiero dejar como claro. Como vengo de un proceso de jóvenes, quiero ser un orientador en las políticas de juventud. Quiero ser ahí como el ponente de las políticas de juventud del municipio, asesorar a los jóvenes para que haya unas reales políticas de juventud. En el tema de discapacidad, quiero trabajarle muy duro a la discapacidad. En esos dos temas me enfocaré y trabajando pues tema de vivienda y seguridad como está ahora el tema. Pero enfocaré mucho el tema de juventud y discapacidad. ¿Cómo traer esa parte de discapacidad? Con varias propuestas, ¿cierto? Con varias propuestas que ya de pronto nuestro candidato que es el doctor Leon Mario, le ha aparecido propuestas claras como un transporte para los discapacitados. Hay discapacitados que no tienen forma ellos de desplazarse porque no tienen un carro particular ni tienen forma de pagar un taxi. Entonces va a haber un transporte especial para discapacidad. Romy, a todos los servidientes que en este momento nos estén viendo y quieren acercarse a su campaña, ¿a qué redes sociales o qué números telefónicos lo pueden contactar? Bueno, estamos en el Facebook como Buena Energía y Romy Alexander Chávez, Marín, también en el Facebook. Estamos ubicados en Diagonal a Confama Itagüí, nuestra sede, allá son bienvenidos, nuestra sede de casa como la llamamos. Y mi teléfono es 321-801-4834. Ahí todos los servidientes se pueden contactar con usted. Ahí nos van a encontrar. Entonces, contémosle por último una invitación que usted le quiera hacer, Romy, a todos los servidientes para que este 25 de octubre asistan a estas justas electorales. Bueno, invito a la comunidad que nos está en este momento viendo a que nos acompañen con ese voto, ese voto amigo. Un voto que no viene a prometer nada acá, un voto que quiere trabajar por una comunidad de verdad. Yo creo que los políticos tenemos que trabajar por la gente más necesitada del municipio y así quiero hacerlo. Trabajar por la comunidad y vamos para adelante con muy buena energía. Muchas gracias, Romy, por haber aceptado esta invitación del Canal Sur TV y este es su programa Itagüí Elige. Muchas gracias a ustedes. Es así como pasamos a conocer el segundo perfil de nuestro invitado del día de hoy. Continuamos con este subprograma Itagüí Elige. Ya contamos con la presencia de nuestro segundo invitado del día de hoy. El es Mauricio Bedoya por el Centro Democrático. Bienvenido, Mauricio. Gracias, muy amable. A todos los servidientes que hoy quieren conocer un poco más de Mauricio Bedoya, contémosle quién es. Bueno, Mauricio Bedoya es un administrador de empresas agropecuarias del Politécnico Colombiano Maimisa Sacadaví con experiencia en la creación, fortalecimiento y consolidación de empresas del sector solidario. Digamos que la mayor parte de mi vida productiva la he pasado en el sector privado, pero también muy de cerca en el sector público, ejecutando proyectos de infraestructura, de educación, cultura, deporte, que me han hecho conocer muy de frente el proceso de administración público. Es así como nosotros también los relevantes queremos hacer una pregunta. ¿Por qué ser concejal de Itagüí? Hombre, la mayor motivación mía para ser concejal de Itagüí es que pienso que la política es una herramienta, una herramienta para ayudar a las personas, siempre y cuando sea bien manejada esa herramienta. Entonces, esa herramienta tiene que ser manejada con transparencia, con eficacia y con eficiencia. Sí, en la medida en que combinemos esas tres cosas, vamos a poder hacer una política que sea de ayuda para las personas. En ese sentido, pues pensamos que el municipio de Itagüí, y pienso en lo particular, que si bien ha hecho y ha avanzado en el tema de seguridad y en el tema de embellecimiento de parques, le hacen falta mucho en el tema de administración. Pues bien, si nos estamos gastando 10 mil millones de pesos en publicidad y estamos haciendo contratos, se están haciendo contratos entre 20 y 25 millones de pesos mensuales para asesores externos que no se necesitan, mientras la comunidad está pidiendo más inversión en infraestructura, en vivienda, en deporte, en educación, y no se está cumpliendo. Hoy podemos decir que el municipio de Itagüí es el municipio no capital más endeudado de Colombia, con 280 mil millones de pesos de deuda proyectada y con 52 mil millones de pesos de déficit. Quiere decir que se está gastando más de lo que le ingresa, se está gastando 52 mil millones de pesos más de lo que le está ingresando al municipio. Esas son mis motivaciones para ser concejal y en especial por el Centro Democrático. Porque uno de los pilares fundamentales del Centro Democrático son austeridad en el gasto público y expansión en la inversión social. A ver, queremos saber también cuál será su enfoque. Muchos aspirantes al Consejo nos han dicho que tendrán un enfoque en cuanto a la seguridad, otros de pronto a lo social, a las viviendas, de pronto a los sitahuiseños. Han venido con diferentes discursos. Contémosle a todos los televidentes cuál será su enfoque y cuáles serán sus principales propuestas para suplir ese enfoque. Gracias, Camilo. Nosotros en lo particular como concejales no tenemos plan de gobierno, porque los concejales no tienen plan de gobierno. Los que tienen plan de gobierno son los candidatos a la alcaldía. Y por eso hemos decidido acogernos a un plan de gobierno que fue formulado con la comunidad mediante unas encuestas con la gran mayoría de los sitahuiseños. Y esos dieron respuesta a una serie de inquietudes o necesidades que tenían, plasmadas en el plan de gobierno del doctor Carlos Arturo Betancourt. Ese plan de gobierno, por ejemplo, contempla la construcción de mil viviendas totalmente gratis para las personas más vulnerables del municipio, madres, cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados. Y mil viviendas sin cuota inicial para las personas que pagan arriendo, pero que en realidad no van a poder conseguir nunca con qué pagar. Esa cuota inicial no tienen esa capacidad de ahorro debido a que no solamente pagan arriendo, pagan servicios públicos. También mercan, ¿cierto? Entonces esos gastos hacen que no tengan esa capacidad. El municipio, en este caso, pagaría la cuota inicial de lo que vale esa vivienda propia y las personas seguirían pagando. No lo que el canon de arrendamiento, sino la cuota de su casa propia. También tenemos otras propuestas muy interesantes. Mire, en la educación, la educación creemos, y la mayoría de las personas lo piensan así, que la educación es el motor de desarrollo de este municipio, de cualquier otro municipio. Pero precisamente tenemos que trabajar en eso. Entonces, ya Carlos Arturo Betancur lo hizo muy bien, implementando quizas escolares gratuitos, matrículas gratuitas, IFES gratuitos, y ahora vamos a implementar lo que va a ser un millón de pesos semestral para cada persona que quiera hacer una carrera técnica, tecnológica o profesional. Además de eso, vamos a implementar el programa Emitra, que es una cosa así parecida al EMI privado, pero esto va a ser un servicio público para todos los itagüiseños. Con tan solo una llamada, los van a poder atender directamente en el hogar, sin tener que desplazarse hasta otro lugar del municipio. Descongestionamos los hospitales y prestamos un mejor servicio. También vamos a tener 5 mil subsidios para la familia, 3 mil para discapacitados, para adultos mayores, perdón, mil para discapacitados y madres cada vez de la familia. Todos los elementos que hoy lo quieren conocer y seguir su proceso de campaña, ¿a qué número telefónico lo pueden contactar o a qué redes sociales lo pueden seguir? Gracias. A mí me pueden contactar por Mauro, mi concejal, en Twitter, en Facebook, Mauro, mi concejal. Somos Centro Democrático, el partido del presidente Uribe. Muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado hoy en nuestro programa Itagüise, esta invitación que les hizo el Canal Sur TV. Camilo, muchas gracias a usted, muy amable. Muchas gracias. Es así como vamos a pasar a conocer nuestro tercer invitado del día de hoy. Contamos con la presencia de Juan Carlos Reyes, él es nuestro tercer invitado del día de hoy por Pasión por Itagüí. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Le agradezco mucho a la TV Sur por invitarme a este maravilloso programa para contarle a la población de Itagüí quién soy y qué quiero hacer por nuestra ciudad. Juan Carlos Reyes es una persona que se ha hecho a pulso. Primero les cuento que soy economista, graduado en el 2000, y además en ese momento estoy estudiando en el séptimo trimestre de Derecho. Quise hacerlo así para que el municipio de Itagüí cuente con alguien profesional y que sea vigilante del dinero y de la contratación que aquí existe. Juan Carlos, contemos un poquito más a los servidientes, ¿por qué ser concejal de Itagüí? En Itagüí yo llevo viviendo aproximadamente más de 25 años. He visto muchas valencias. He visto que en nuestro municipio las personas que quieren ser concejales y que son concejales, muchos no cuentan con el estudio suficiente para poder hacer un control político al alcalde. O sea que el alcalde está trabajando solo y la labor de los concejales es controlar, controlar el presupuesto, controlar lo jurídico, la contratación. ¿Cuál será su enfoque o los diferentes retos que usted tiene con todos los itagüiseños? ¿Cuáles serán sus propuestas para suplir ese enfoque o esos retos que tiene? Bueno, mi propuesta principal es en educación. Mi candidato a la alcaldía tiene un programa de educación que es brindarle un millón de pesos a todas las personas cuando salgan de bachillerato para su educación superior. Un millón de pesos que serán solamente semestral. Entonces yo fui docente en el 2004, un año, me pareció que la educación en Itagüí es falta de pedagogía porque nosotros los educadores nos deben de dar unos instrumentos pedagógicos para así poderle nosotros dar el conocimiento a esos muchachos que salen muy crudos del bachillerato. ¿Qué poder hacer con esos muchachos que usted dice, de pronto salen crudos? ¿Cómo impulsar desde el consejo a esos muchachos? ¿Qué quiero hacer yo desde el consejo? Profesionalizar a los profesores. ¿Qué quiere decir con esto? Que darles cursos pedagógicos, más que profesionalizarlos como profesionales que ya son, porque lógicamente tienen que ser, darles más pedagogía para que el muchacho en su último año de bachillerato tenga un conocimiento más claro para dónde va, qué quiere hacer, porque muchos muchachos no saben qué profesión tomar porque no los hemos educado así, no lo hemos dicho muchachos. Usted tiene una virtud, tiene un conocimiento de algo, entonces los enfocamos allí y los llevamos a hacer unos buenos profesionales y además a querer lo que van a estudiar. Muchos estudian algo porque sí, porque los padres lo llevan a estudiar algo, pero yo quiero es que desde el consejo impulsar proyectos, acuerdos municipales para que la educación sea en el último, los últimos dos años sea de calidad para que el muchacho llegue a acabar su bachillerato con conocimiento de las carreras. Todos los itagüiseños que en este momento de pronto estén interesados en seguir su proceso, su campaña, ¿a qué número de teléfono lo puede contactar o a qué redes sociales lo puede seguir? Bueno, yo en este momento tengo el Face, es Juan Carlos Reyes Pérez, me pueden conocer porque ahí está mi logo y mi número, además mi número telefónico es un 315-275-9269 y también es mi WhatsApp, ahí me pueden conseguir a cualquier hora del día. Pronto una invitación que le quiera hacer a todos los televidentes para este 25 de octubre que tienen las justas electorales. Yo quiero invitar a todos los itagüiseños a que nos apoyen el 25 de octubre por un voto limpio, un voto sano, un voto no comprado, un voto que les va a dar mucho a ustedes, que les va a dar cosas maravillosas para que Itagüí cambie, pero no un cambio del que siempre hablan, un cambio de verdad, un cambio que genere confianza, un cambio bien. Muchas gracias Juan Carlos por hoy habernos acompañado en este subprograma Itagüí Elige, esa invitación que le hace el Canal Sur TV. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es así como vamos a conocer el cuarto invitado del día de hoy. Continuamos con este subprograma Itagüí Elige, y contamos ya con la presencia de nuestro cuarto invitado del día de hoy, él es Juan Camilo Toro, bienvenido Juan Camilo. Muchas gracias Juan Camilo por la invitación. Hoy todos los televidentes queremos conocer un poco más de usted, cuéntanos, ¿quién es Juan Camilo Toro? Bueno, Juan Camilo Toro, soy una persona itagüiseña que ama el municipio, quiere lo mejor para esta ciudad. Soy casado, felizmente casado hace 12 años, tengo dos preciosos hijos, Juan Sebastián, Juan Daniel. Actualmente soy edil de la Comuna 4 en Itagüí. Hemos buscado acercarnos mucho a la comunidad y que la gente nos conozca por lo que hacemos. Hace más o menos 17 años, digamos, desarrollando un programa comunitario y social a través de una fundación y a través de diferentes entidades con las que nos respalda. Cuéntanos, Juan Camilo, ahora que conocemos un poquito más del liderato que usted ha llevado con todos los itagüiseños y nos cuenta que ya es edil en Itagüí. ¿Por qué ser concejal de Itagüí? ¿Por qué ser concejal de Itagüí? Itagüí necesita un cambio, una renovación. Hoy en día Itagüí está pasando por un momento crucial en el tema de desarrollo comunitario y yo creo que Itagüí necesita ediles, concejales y necesita personas en la administración municipal que no trabajen pensando en intereses personales ni en intereses partidistas, sino que trabajen pensando en la comunidad, pensando en los itagüiseños, en las personas que necesitan de la administración pública. Entonces yo creo que Itagüí necesita eso y creo que en ese tiempo, en esos 17 años, hemos desarrollado ese trabajo social basados en la necesidad más de los itagüiseños. Ahora es muy importante que uno como concejal no pierda su criterio. Para nosotros, para mi caso, independiente de quién sea el alcalde, pues de acuerdo a los proyectos que presente a su plan de gobierno, pues no tendremos y no nos temblará la mano si tenemos que decir no a un programa de gobierno, a un proyecto o sí a un proyecto. Tendremos que tener ese criterio muy claro independiente de quién sea el alcalde del municipio. ¿Qué enfoque tendrá el candidato Juan Camilo? De acuerdo a lo social, a lo cultural o a la seguridad. ¿Y qué retos o qué propuestas tiene usted para cumplir ese enfoque social o el enfoque que usted quiere lograr? Bueno, hoy en día, como te decía, hace 17 años venimos desarrollando todo ese trabajo social y es mucho el enfoque en la parte social. Lo primero que queremos o parte de lo que queremos trabajar es incentivar a la comunidad a la investigación, a la comunidad educativa. Conocemos que en Itagüí se desarrollan muchos programas de investigación, pero no hay espacios adecuados permitidos por la administración municipal para desarrollar precisamente esas investigaciones. Es el caso, por ejemplo, de Explora, el programa Explora, que tenemos muchachos acá en Itagüí con todas las capacidades para desarrollar grandes y tremendos proyectos. Tenemos un itagüiseño que es uno de los tres mejores a nivel mundial y no lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos qué hizo. Entonces nosotros queremos potenciar eso, pero no solamente en el área científica, sino también en el área cultural y en el área artística, profundizar, investigar. Entonces lo que queremos es crear un espacio donde ellos puedan desarrollar todas esas capacidades. También tenemos una apuesta muy importante por los animales. Hoy en día en Itagüí ya existen políticas acerca de la protección al animal, pero lo que nosotros queremos es traer urgencias veterinarias públicas que permita, a través de esta iniciativa, que las personas de Estrato 1 y 2 traigan sus mascotas, sus animalitos y puedan ser atendidos, porque obviamente cuando vos tenés tu animalito y está enfermo y no tenés el dinero para atenderlo o para llevarlo a un consultorio veterinario, pues se toca esperar o que el animalito responda solito o que por milagro de Dios no se nos muera. Entonces yo creo que necesita eso el municipio. Otro trabajo muy importante que vamos a desarrollar, una iniciativa muy importante, es el trabajo con las organizaciones de base. Como representante de los CEDILES y de la Junta Administradora Local en la Comuna 4 y como integrante de la misma, creo que la Administración Municipal durante este tiempo se olvidó completamente de las organizaciones de base, tanto Juntas Administradora Locales como las Juntas de Acción Comunal, como las asociaciones que desarrollan todo su trabajo en el municipio. Entonces básicamente esas son parte de las 10 ideas que tenemos dentro de nuestro trabajo como concejales. A esa hora todos los citapuiseños que en ese momento nos están viendo y tienen el deber del próximo 25 de octubre de votar, asistir a estas justas electorales, ¿cómo acercarse a su proceso de campaña? ¿A través de qué redes sociales o qué números de teléfono lo pueden contactar? Bueno, en Facebook está Cami 10 Concejal y a través del WhatsApp con el 312-208-4143. Muchas gracias, Juan Camilo, por haber aceptado la invitación de este, su programa Itaú y Ligia y el canal Sur TV. Gracias, Juan Camilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!